Alcorcón, no sé si la gente está haciendo caso con eso de tomarse el fin del mundo con esto. ¿Tenéis de esto todavía alguno o qué? Sí, vale. Sí, no. Por aquí la gente tampoco tenéis. ¿De verdad no tenéis? Vale, el que la tenga, que la mantenga arriba. Yo no me he encontrado a esto. La vuelvo a pasar, ¿vale? Represéntame esa cerveza. Ponla aquí arriba. Ahí estamos. Si todo lo tengo, la cerveza aquí arriba, que empezamos todos juntos, ¿vale? Y no te lo tengo, la cerveza aquí arriba. Alza tu servietà, brinda por la libertad. Medivente de fiesta, el infierno es este mar. ¡Gracias! 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 La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. La canción tú no ves, a allá de tu nariz, no eres una flor de ti, si no puedes hablar y crees que tu voz utiliza nuestro amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!